Pues hay parte de lo que se ha dicho, lo que se ha vivido en esta noche especial para toda la Argentina, porque se habla mucho de Lionel Messi, se habla de que cumple al final del día su sueño, uno de sus principales anhelos, ganar algo con la selección mayor de Argentina, pero también hay que decirlo con todas sus letras, Argentina tenía 28 años sin ganar un título, y el último lo había ganado en Ecuador en 1993 a la selección mexicana de fútbol, precisamente una Copa América, con esto igual a Uruguay en cuanto a Copas América llega a 15, por ahí Brasil que había ganado en los últimos años y se estaba acercando a Uruguay y Argentina, se queda con 9, y lo más destacado de todo esto es que al final fue un partido cerrado, un partido con pocas opciones y un partido en el cual yo me quedé esperando más de Brasil, me quedé esperando más de Neymar, me quedé esperando más del juego colectivo que le vimos a Brasil en la primera fase y también entendí perfectamente esa tensión con la que jugaba el equipo argentino, porque esta no se les podía ir, además de que para Messi fue al final como esa gran salida de sexto que se organiza hoy en día, o del Kinder para el chamaco que acabó, porque todo mundo, todas las fotos, todo el tema de la premiación, era Messi, Messi, Messi alrededor, incluso hasta adelante en el tema de la premiación, cuando siempre se levanta atrás el título, ¿no? Sí, esa es una realidad, y es que a partir, digamos, de 2014, Messi también estuvo en la final de Copa América 2007 cuando pierden contra Brasil, también estuvo, pero pues al final ahí estaba rodeado de estrellas y todavía no era la figura presencial y la figura principal de esa selección argentina en 2007. Después en 2014 pierde la final de la Copa del Mundo ante Alemania, 2015 la Copa América contra Chile, 2016 también contra Chile la Copa América, entonces fue una situación de Lionel Messi que venía cargando y porque en esas finales obviamente esperaban que Lionel Messi aparecía, apareciera, pero si no aparecía, los futbolistas, sus compañeros de selección, tampoco aparecían porque estaban esperanzados en que Messi hiciera prácticamente todo. La diferencia con esta final de Copa América fue que Rodrigo de Paul, Ángel Di María, futbolistas que se hicieron grandes en esta final, si bien no fue una final muy bien jugada, fue espectacular, no lo fue, pero me parece que Rodrigo de Paul fue el mejor futbolista de esta final, junto con Ángel Di María, Messi no apareció, pero afortunadamente hoy en esta final sí lo cobijan y por eso es que van, me parece que es la postal, además de Messi levantando el trofeo, la postal es sin duda alguna, cuando termina el partido, el pitazo final y todos van a abrazar a Lionel Messi. Sí, exacto. Aquí está tu copa, ¿no? Aquí es lo que les comentaba para la gente que nos ve desde luego en Telefórmula y que puede analizar un poco el tema de en todo momento Messi no se despegaba del trofeo, se entiende perfecto, después va, terminan haciendo aquel festejo del 99 de la selección mexicana con Campos y compañía y Messi al final termina siendo la gran estrella de esta selección, merecidísimo lo que pasa con la selección albiceleste, curiosamente jugó mejor fútbol, me atrevería a decir que en 2015 o 2016, pero hoy termina ganando, así es el fútbol de caprichoso, algo que quiera decir el señor Javier Rivera que realmente sufrió ese partido como pocos. No, la verdad no lo pude ver el partido, pero me dio gusto por Messi. Pero su casa de apuestas le estaba insistiendo, ¿no? Sí, pero perdí desafortunadamente, pero pasamos a temas más interesantes. ¿Le fuiste a Brasil? Sí, le fui a Brasil. No solo eso, a que amonestaban a Casemiro, ¿no? No. En el corte platicamos bien de esta situación. Es que yo sí me quedé que iban a amonestar a Casemiro. Era normal, era normal, pero tampoco imaginábamos lo que decía, ¿no? Que un futbolista como Rodrigo de Pol, del Udinese, hubiera sido la figura, por lo menos, de la final, porque Messi durante toda la Copa sí fue la figura, cuatro goles, cinco asistencias, cuatro veces el MVP de los partidos. Entonces, creo que Messi hizo una gran Copa América, no así la final, pero afortunadamente lo cobijaron. Muy similar a lo que sucedió con Cristiano Ronaldo en la final de la Eurocopa, que terminan levantando. Previo a la final, Cristiano hizo un gran papel, desafortunadamente se lesiona, no puede jugar ese partido contra Francia y termina coronándose y no por eso se les quita mérito a estos dos monstruos del fútbol. Yo soy más soldado de Cristiano, pero la verdad sí me dio gusto por Messi porque sí lo merecía ya. Yo soy más soldado... Del amor. Del amor. No, 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 yo soy más soldado de cantina. ¿En qué momento llegamos a esto? ¿En qué momento hablamos de este tema de soldados, de cosas esotéricas, en fin, increíble? Por cierto, un 10 de julio, pero de 2016, ganaba Portugal la Eurocopa. Un 10 de julio de 2021 la gana la Argentina de Lionel Messi. No, 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 no. Gracias por ver el video